Para mi familia pastoral Este día les vengo a cantar Y también quiero felicitarte Por las obras que tú has realizado Y también quiero felicitarte Por las obras que tú has realizado Ama a Cristo y anuncia su amor El trabajo de todo pastor Y poder rescatar esas almas Y llevarla al redil del Señor Y poder rescatar esas almas Y llevarla al redil del Señor No desmayes hermano pastor El Señor a tu lado estará Entre luchas, afrenta y esfuerzo Él por siempre contigo estará Entre luchas, afrenta y esfuerzo Él por siempre contigo estará Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Para ti será un gozo muy grande Cuando esté delante del Señor Y poder dar cuenta de las obras que llevaste a los pies del Señor Y poder dar cuenta de esas almas Que llevaste a los pies del Señor Ama a Cristo y anuncia su amor El trabajo de todo pastor Y poder rescatar esas almas Y llevarla al redil del Señor Y poder rescatar esas almas Y llevarla al redil del Señor No desmayes hermano pastor El Señor a tu lado estará Entre luchas, afrenta y esfuerzo Él por siempre contigo estará Entre luchas, afrenta y esfuerzo Él por siempre contigo estará